Hola amigos, muy contento de saludarlos. Les habla Víctor Hugo Cárdenas de sus canales Visual GT y BH Cárdenas. Aquí hablamos de tecnología, así que agradecemos mucho que nos sigan la pista. Ya en nuestro canal de Visual GT estamos por llegar a 20 mil suscriptores, así que agradecemos su preferencia. Pero además estamos en otras redes sociales, nos pueden buscar en Pinterest, nos pueden buscar en Facebook. En Facebook, por cierto, tenemos una comunidad muy grande a través del grupo SQL LATAM. Además, pues en el avance que tenemos, hemos creado el sitio web visual.net. Allí tenemos cursos de SQL que pueden ser de tu interés. Y para el día de hoy tenemos una cápsula donde vamos a hablar de la autenticación del SQL Server con una demostración. ¡Bienvenidos! Vamos a aprovechar, en este caso, nuestro entorno virtual, donde en un equipo configuramos nuestro Active Directory para poder administrar todo el entorno empresarial. Y luego unimos dos máquinas a ese dominio con los nombres base de datos y base de datos 2. Y en las respectivas máquinas instalamos SQL, pues vamos a utilizar este entorno empresarial para hacer un ejemplo de la autenticación de los usuarios. Tengamos en cuenta que en nuestro primer servidor podemos ir a Active Directory Users and Computers. Es esta ventana o consola desde donde se administran los usuarios. Lo que queremos demostrar aquí es que pasa cuando creamos un usuario en el Active Directory, cuando llega una nueva persona a la empresa y la tenemos que registrar, obviamente tanto en el Active Directory, pero le queremos dar acceso a trabajar en una de las bases de datos. Tengamos en cuenta que hemos instalado dos SQL Server en cada respectivo servidor. Pero atención, cada servidor es autónomo e independiente. Que le dé acceso a este usuario a un servidor, no quiere decir que tenga acceso al otro. Así que vamos a crear un usuario, vamos a hacer clic derecho nuevo, user, y en nuestro dominio vamos a crear al usuario Claudia Hernández. Como todo usuario, vamos a asignarle una contraseña, pero atención, aquí lo correcto es que el usuario cambie la contraseña en el siguiente inicio de sesión. Así que perfecto, vamos a darle clic en Next y Finish. Listo, creado nuestro usuario en el Active Directory, pues ahora nosotros necesitamos darle acceso en el servidor al que necesitamos pueda loggearse. Así que en este caso, vamos a conectarnos a base datos 2. Ojo, que esto lo vamos a hacer en base datos 2. Así que esto quiere decir que si, por ejemplo, vamos a salir en nuestro servidor 2 de SQL. Vamos a cerrar sesión. Y atención a que aquí nos vamos a poder loggear con nuestro nuevo usuario. Vamos a decir Cernández. Y aquí cuando entremos por primera vez, nos va a pedir que cambiemos la contraseña. Listo. Vamos a dar Enter. Pero este usuario en nuestro servidor no va a tener acceso al SQL, como si lo acabamos de crear y básicamente solo tiene autorizado entrar en cualquier máquina del dominio. Mientras validamos esto, vamos a venir a nuestro primer servidor y en Security, en Logins, vamos a crear un login para este usuario del Active Directory. Esto sí, el crear un login para este usuario, sí permitirá que tenga acceso en este servidor. Para eso vamos a dar clic derecho en New Login. Recordemos que tenemos autenticación por Windows o por SQL. Si fuera por SQL, puedo crear un usuario con cualquier nombre y no tendrá necesidad de validarse en el dominio o en el Active Directory. Pero en este caso, sí quiero que las credenciales con las que se loguee a Windows sean las que le sirvan también para acceder al SQL. Así que voy a decir autenticación de Windows. Voy a darle clic en Search. Aquí solo está buscando en el servidor local, por lo que voy a dar clic en Locations y voy a decirle que busque en el directorio completo y que busque a C. Hernández. Chequeamos, listo, ok. Y ahora, pues además de crearle su acceso, podemos revisar en este asistente que lo podemos agregar a un rol de servidor. Esto con el propósito de darle algunas autorizaciones más avanzadas, digamos, como por ejemplo crear bases de datos, como por ejemplo administrar los archivos dentro del disco o asignar permisos. En nuestro caso no vamos a hacer eso, vamos a dar clic en User Mapping. Cuando se trabaja con código Transac, es bien claro entender que se tiene un login y que se tiene un user. El login me da acceso al servidor, el user me da acceso a la base de datos. Cuando se hace en esta herramienta gráfica, la forma de crear el user es cuando activamos el checkbox en la base de datos a la que queremos tener acceso a este login. En este momento estamos creando un user para este usuario. Y también a nivel de base de datos también tiene roles a los que puede acceder y contar ya con ciertos permisos que fueron asignados a esos roles. De momento no voy a agregar ningún rol. Voy a dar clic en OK y listo. Está creado nuestro usuario. Atención a que solo hemos creado el usuario, no hemos asignado permisos más que los que adquiere por pertenecer al rol public del servidor y el rol public de la base de datos. Vamos a cerrar sesión. Aquí ya habíamos cerrado sesión e iniciado con nuestro usuario de Claudia Hernández. Así que vamos a abrir nuestro SQL Server Management Studio. En este segundo servidor no hemos configurado un login para Claudia Hernández. Ella no podrá acceder al servidor. En nuestro primer servidor de SQL vamos a iniciar sesión como Claudia Hernández. Y lo que vamos a validar es que en este nuestro primer servidor sí pueda acceder. Mientras que en el segundo servidor no tendrá acceso porque no se ha configurado un login. Vamos a abrir aquí nuestro SQL Server Management Studio. Ya inició el Management Studio en nuestro segundo servidor, base datos 2. Veamos que estamos por autenticación de Windows. El usuario es C. Hernández. Si hacemos clic en conectar, no. No habrá poder del mundo que permita que Claudia Hernández entre en este servidor porque no le fue creado un login de acceso al SQL Server. Puede iniciar sesión en cualquier máquina del dominio porque el usuario ya existe en el Active Directory, pero no puede acceder a este servidor. Sin embargo, en el primer servidor de SQL Server, ahí sí creamos un login y mapeamos un respectivo user hacia la base de datos Norwin para ese login. Por lo tanto, en este servidor sí debe poder ingresar. Así que vámonos a nuestro primer servidor de SQL, al servidor base datos con autenticación de Windows y el usuario C. Hernández. Hacemos clic en conectar y aquí sí puede iniciar sesión. Vamos a hacer clic en New Query y vamos a decir, por ejemplo, Use Norwin. Vamos a ejecutar y ella sí puede conectarse a la base de datos. Pero atención, le faltan permisos. Así que si hacemos una consulta a uno de los objetos de la base de datos, no tiene aún autorizado ver esta tabla. De momento, solo le dimos acceso. Ahora falta, para asignar permisos, utilizar las instrucciones Grant, Denied o Revoke o agregar este usuario a uno de los roles de base de datos que ya cuentan con un set de permisos y que entre otras cosas le van a permitir efectuar consultas a objetos de la base de datos. Aunque hasta aquí hemos terminado con la parte de autenticación, vamos a cerrar sesión como Claudia. Podría pasar que nos conectáramos nuevamente cerrando sesión en Windows al SQL Admin, pero también tengamos en cuenta que tenemos al usuario SA. Así que estando en la sesión de Claudia Hernández en Windows, al SQL nos vamos a conectar como SA. Y estando como SA, vamos a conectarnos a Norwing y vamos a decir Grant Select to Visual C. Hernández. Esto para darle permisos de efectuar consultas. Listo. De momento, solo vamos a dejar ese permiso. Nos vamos a desconectar como usuario CSA y vamos a volvernos a conectar por autenticación de Windows. Solo para demostrar que dado o concedido el permiso, ahora Claudia sí puede consultar el objeto Customers. Hemos hablado de autenticación en esta demostración.